Nivel 12, clase 52, demonio tratando de guerrear Ahora Paco, ya Siervo de Dios, contéstame ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué quieres? Porque si tú quieres guerrear, sí Nos vas a sacar y nos vamos a ir Y nos van a torturar por tu culpa Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Satanás no se va a quedar contento Y va a mandar a alguien Va a mandar a alguien fuerte Hacerte daño ¿Eso es lo que tú quieres? No, yo no soy Tú sabes que Satanás va a mandar a alguien Porque él no se va a quedar contento Él no se va a quedar contento Así a nosotros nos van a torturar Y tal vez no podamos salir nunca más De ese abismo Pero ¿sabes qué? Tú, 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 tú Vas a pasar por esto Porque Satanás Para atrás Para atrás Para atrás Víctor Víctor Ok, Víctor Víctor, te hago la propuesta, Víctor Tú estás en una posición muy incómoda, Víctor Escribosa para ti, ¿ok? Muy perigosa, Víctor Tienes que perdonar, Víctor, ¿ok, Víctor? Y pedir perdón No ¿Entiendes? No ¿Tú, tú, tú, escucha Escúchame, escúchame Yo tú has tenido una opción No opción Porque tú estás acá Que es una hija de Dios Pudiéndola a matar, ¿ok? O sea, tú estás cometido Un asesino Un asesino, ¿ok? Muy bien Es una hija de Dios Y tú puedes ver con tu palma Yo tú has tenido una propuesta A alcanzar Yo te puedo mandar a castigar ahora Lo que Dios quiera Si quiero que te quede ciego Que quede ciego Si quiero que te maten Que te quita la vida No, no, no puedo pedirle perdón a Dios porque yo no soy de Dios. Yo soy de Satanás y no puedo pedir perdón porque si no, me va mal, me va mal, me va mal. Además, yo no quiero porque la odio, yo la odio, la odio y la odio mucho. Yo estoy en Víctor, sí, yo estoy en Víctor, yo estoy en Víctor, sí, y Víctor me ha invitado y yo vivo en Víctor y a Víctor le gusta que yo viva ahí y a Víctor le gusta sentir odio, por eso yo estoy ahí. Él odia a las mujeres, las odia, las odia y cuando él, él vio a Andrés por primera vez, lo que sintió fue mucho, mucho odio. Odio, odio. ¿Sabes por qué? Porque le decía cosas a su jefe. ¿Sabes que también le hizo algo a su jefe, a Emilio? A Emilio también le hizo cosas. A Emilio le hizo algo para que solamente lo escuche a él, lo escuche a él, lo escuche a él. Y ya le ha dicho cosas, ha dicho muchas mentiras de Mildred y le ha dicho mentiras y ¿sabes para qué? Para que Emilio las crea. Pero también hizo algo para Emilio. Lo de Emilio es muy, muy leve. Solamente, solamente, solamente le ató un poco la mente y lo encerró los ojos y los oídos para que solamente escuchara lo que él tenía que decir de Mildred. Le dijo muchas cosas, muchas mentiras y lo ha puesto en contra de Mildred. Entonces, no, 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 no. No podemos. No, no, no. Victor la odia. Victor la odia, Victor la odia. Victor la odia. Ok, demonio. Ok, demonio. Escucha, demonio. Esto se acabó, demonio. Ok, demonio. Ok, demonio, que también, que también, Víctor. Esto se acabó, demonio. Tú sabes bien, ok, vamos anquitad a este Victor. Para esta mujer, a esta mujer, tú sabes que tenemos que es de Jesucristo. Por eso no la podemos dejar, por favor, ya te dije, negocia con nosotros, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Tú quieres dinero? ¿Quieres dinero tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Una casa nueva? ¿Quieres un carro nuevo? ¿Quieres dinero? ¿Quieres una iglesia nueva? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Bien? ¡Por favor no! ¡Por favor no! ¡Primen plata! ¡El dinero no! No, no, le regresamos todo, pero el dinero no! ¡Restitución! ¡El dinero no! ¡Ella va a invertir en el reino y entonces no va a causar más problemas! ¡No! 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 ¡Ay algo me está quemando por favor! ¡No! Gracias por ver el video.